Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Chevalcorta, desde Madrid, España. Y comparto contigo el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Jesús dijo a los judíos, les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron, ¿quién pretendes ser tú? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un mentiroso. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, todavía no tienes cincuenta años, y has visto a Abraham. Jesús respondió, les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrarlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con estos versículos que hemos escuchado recién, damos fin a una lectura continuada de los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Juan, los cuales comenzamos a escuchar el viernes pasado y culminamos hoy. Y hemos visto que a lo largo de estos días, en el Evangelio, el Señor Jesús nos invita, una y otra vez, a escuchar su palabra, escucharla, conocerla y recibirla con todo nuestro corazón. Eso me hace pensar en lo que a veces nosotros mismos, como católicos, nos reprochamos, ¿verdad? Nos reprochamos a nosotros mismos. Decimos, ¿cuántas veces los cristianos separados, los cristianos de otras iglesias, conocen mucho más la palabra de Dios que nosotros mismos? Y en parte es verdad, en parte quizás nos falta un poco de conocimiento bíblico. Y es algo que deberíamos intentar mejorar, madurar y crecer. Todos como iglesia. Genial. Pero, la palabra de Dios no se nos comunica principalmente para ser conocida en un sentido cognitivo, intelectual o casi académico. Sino que más bien, la palabra se nos comunica y quiere ser conocida, pero en un sentido bíblico. En el sentido que la Biblia le da al término conocer. Que tiene más que ver con la relación, con lo existencial y no tanto con lo intelectual. Entonces, cuando Jesús nos dice, por ejemplo, hoy es que hemos escuchado, les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Nos invita a que nos animemos a conocer sus palabras. A conocer lo que Él nos quiere comunicar. Pero no simplemente para conocerlo cognitivamente, sino principalmente para poder crecer en relación y en relación de amor con Él y por medio de Él con nuestro Padre Dios. Esa es la fidelidad a la que nos invita. La fidelidad en la relación de amor con Dios. Ayer recuerdo que escuchábamos en el Evangelio que Jesús nos decía, Si ustedes permanecen fieles a mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué lindo, qué lindo realmente saber que la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, nos quiere hacer libres, verdaderamente libres. Libres de todo pecado, libres de todo mal, libres de todo aquello que nos aleja de Dios y de los demás. Libres para poder amar y amar de verdad. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la vida y al prójimo como a nosotros mismos. Qué bueno entonces que nos animemos y con la gracia de Dios consigamos conocer de verdad cada día más la palabra que el Señor nos comunica para poder crecer en relación con Él y ser verdaderamente fieles a su amor, fieles a su voluntad. Para eso le pido al Señor que te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Tu palabra es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un áfrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Por mí estar amiento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un áfrago en el mar Y aún perderlo como un áfrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar amiento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me Podría estar amiento como un áfrago en el mar Y aún perderlo como un áfrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Y estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra siempre a mí Te sostendrá Te sostendrá